En el programa del Partido Comunista de Venezuela queremos darles un fraternal abrazo y las más cordiales bienvenidas a esta conferencia en el día de hoy. Para nosotros es muy significativo que hoy nos encontremos en esta sala en el marco de un ciclo de conferencias que se ha venido desarrollando y que se ha venido dando en diversos temas que hoy nos preocupan a las amplias masas, a los trabajadores y trabajadoras que estamos en el día a día en la lucha por la construcción de una sociedad más justa, más educativa. Y ese esfuerzo que hoy se hace con la presencia de este conjunto de compañeros, amigos, camaradas, movimientos que hoy se encuentran en la sede del Partido Comunista de Venezuela en este momento para nosotros el retiro tiene un alto valor, un alto significado. Bienvenido todas y todos a la sede del Comunista Central del Partido Comunista de Venezuela. Es una nueva bienvenida al Bloque Histórico Popular que se encuentra aquí con nosotros y con nosotros el retiro al movimiento al movimiento popular alternativo. Aquí se encuentra aquí con el retiro de la política de la política de la política de la política y con un colegio activista del movimiento al movimiento unido por la dignidad. Bienvenidos. A la Casa Nuestra América, José Martín. Bienvenido. Al profesor Walter Martínez, a nuestro querido profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. A nuestro querido profesor Agustín Calzadilla. A nuestro querido profesor Agustín Calzadilla. A nuestro querido profesor Agustín Calzadilla. A un conjunto de intelectuales y profesores universitarios que se encuentran aquí también con nosotros acompañándonos en el día de hoy. A un conjunto de intelectuales y profesores universitarios que se encuentran aquí con nosotros. al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora también está y se encuentra con nosotros un joven que ha sido referencia de las luchas de los trabajadores honestos de los trabajadores que han sufrido de manera propia en carne propia las injusticias del Estado burguesa capitalista al trabajador joven Alfredo Chirino trabajador de la Corte que fue justamente asignado justamente por denunciar denunciar los hechos dentro de la industria petrolera dentro de PDVSA que hoy salen a la luz pública y que se evidencian como verdad todas esas denuncias realizadas por Alfredo Chirino y por Archerito Real pero que no está aquí pero que dieron una gran batalla de dignidad de fortaleza de resistencia de firmeza y por eso sabemos que es la batalla justa y es la batalla vencedora frente a todo este escenario bueno esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo desde el Partido Comunista de Venezuela en regrupar a los sectores populares a las corrientes populares de base al movimiento popular a las organizaciones obreros campesinas comuneras y populares a los sectores e individualidades revolucionarias y revolucionarias hombres y mujeres y hombres que frente a la política que hemos denunciado desde el Partido Comunista de Venezuela que es la política del pacto de élites que hoy vemos que se impulsan con mucha fuerza desde el gobierno nacional desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro y desde las cúpulas de los sectores de la oposición de derecha viene fraguando en contra de los intereses del pueblo trabajador venezolano y del pueblo en general en contra de los trabajadores y de las trabajadoras que se expresan en distintas áreas y a través de distintos instrumentos de la política nacional y nosotros lo hemos denunciado desde el Partido Comunista de Venezuela lo hemos denunciado cuando se dan los diálogos de México que no son más que el anuncio de lo que ya vienen pactando encerrado y en privado encerrado y en privado vienen pactando a favor de los intereses del gran capital nacional e internacional y que lo anuncian desde México lo anuncian como un gran logro y un gran hecho pero también se expresa en la Asamblea Nacional cuando los vemos votando de manera conjunta los instrumentos que sirven a ese capital cuando se niegan a discutir temas como el salario temas como la criminalización y la judicialización de la lucha de los trabajadores y trabajadoras temas como el robo de las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras prestaciones jubilaciones eso sí no se discute y es parte de la propuesta que de manera reiterada y constante lleva el diputado del partido comunista venezuela y de la alternativa popular revolucionaria el camarada Oscar Figuera y que casi que de manera sistemática se nos llega el derecho de palabra en ese hemiciclo es parte de ese pacto de élites que se ingresa entre el gobierno del presidente Maduro y por supuesto los que representan la oposición de derecha que al final son la expresión política el gobierno y esa oposición son expresión política de la burguesía que están defendiendo que están defendiendo los intereses de las clases alineradas y frente a esa situación y por la política que está impulsando el partido comunista de Venezuela de denunciar todas estas acciones que no es más que la aplicación de una política neoliberal y antiobrera antinacional que no la han anunciado de manera pública pero que la vienen aplicando reiterada sistemáticamente por esa política hoy se pretende también asaltar la dirección del partido comunista de Venezuela y asaltar al partido comunista de Venezuela a todo el partido comunista de Venezuela con un plan que va impulsado desde el gobierno nacional y desde la cúpula del PSV que lo dirige directamente Diosdado Cabello y que de manera mediática quieren posicionar una matriz de opinión de que el partido comunista de Venezuela está fraccionado que el partido comunista de Venezuela está dividido que el partido comunista de Venezuela entonces sus bases se revelan en contra de la dirección cuando ellos pretendieron de manera directa e indirecta tener algún tipo de incidencia e injerencia en las políticas del partido en el reciente congreso celebrado en el 2022 en noviembre del 2022 y allí no pudieron absolutamente no pudieron generar ningún tipo de fricción en el partido porque lo que hay hoy es un partido cohesionado hay una comunidad política y una comunidad ideológica que se mantuvo que se mantiene y que fue por supuesto resultado de ese décimo sexto congreso donde se reafirmó la política que viene desarrollando el partido comunista de Venezuela y profundizar la ruptura del PSB con el gobierno antiobrero del presidente de la salud el gobierno del Estado y el gobierno de los partidos entonces la obra se pretende asaltar al partido comunista de Venezuela para inhabilitar la tarjeta electoral y que no exista algún tipo de propuesta que permita realmente una salida a la profunda crisis del sistema capitalista dependiente y rentista que existe en Venezuela y que por supuesto se profundiza con el gobierno ese es el escenario en el que se está desarrollando hoy la política del partido comunista de Venezuela y frente a ese escenario donde para lograr los objetivos del pacto de érite se ha tenido que violar o transgredir de manera reiterada la constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en referéndum en el año de 1999 frente a ese escenario el partido comunista de Venezuela y consideramos que este es un espacio oportuno para proponerle esto y queremos hacerlo en el día de hoy la propuesta que ha subido del grupo político del partido comunista de Venezuela la hemos planteado y se la queremos proponer a ustedes trabajar en un encuentro en defensa un encuentro por la dignidad y en la defensa de los derechos políticos y sociales del pueblo venezolano y queremos por supuesto que esta propuesta sea de manera colectiva y que en los próximos días podamos generar elementos que permitan construir un equipo promotor para lograr un encuentro que nosotros proponemos que sea el próximo 15 de julio de este año la idea es que podamos constituir un equipo promotor para trabajar un encuentro de este tipo que pueda generar un movimiento por la dignidad y en defensa de los derechos políticos y sociales del pueblo venezolano es parte de la propuesta del partido comunista de Venezuela pero una propuesta para que la integremos y la trabajemos de manera colectiva con el conjunto de organizaciones populares el conjunto de organizaciones sociales con los trabajadores y trabajadoras que hoy levantamos banderas en favor del pueblo trabajador de la ciudad y el campo frente a esta crisis que hoy se agudiza y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y los sectores de la oposición de derecha que ambos representan los intereses de la burguesía quieren cargar de esta crisis a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo venezolano esa es la propuesta la cancha 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 Figuera me reitera aquí para que quede bien claro esto no es una propuesta para que la trabaje en el Partido Comunista de Venezuela ni la convocamos ni la queremos convocar de manera unilateral es una propuesta para que sea trabajada y convocada de manera colectiva con las organizaciones que hoy están aquí pero también con organizaciones que van más allá del espacio del día de hoy personalidades organizaciones movimiento popular todo este conjunto de organizaciones y bueno y ya para finalizar vamos 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 a para finalizar mi intervención para finalizar mi intervención vamos a entrar en lo que nos ha convocado el día de hoy nosotros hoy tenemos a a una amiga de nuestra casa una compañera a quien le tenemos mucho respeto mucha estima mucha consideración con ella hemos trabajado algunos de los eventos hemos intercambiado opiniones sobre distintos aspectos la política nacional e internacional es una mujer que todos ustedes conocen María Alejandra Díaz una abogada constitucionalista defensora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras investigadora estudiosa pero lo fundamental es que ese conocimiento lo utiliza con valentía porque ella a ella no se le acuerda el guarapo como decimos nosotros aquí en criollo para denunciar las agresiones las agresiones las violaciones a la constitución y a los derechos del pueblo venezolano a los trabajadores y trabajadoras y para nosotros eso es fundamental y es muy importante en el momento que se requiere que ese conocimiento esté al servicio del pueblo esté presente allí que en el momento que se requiera que ese conocimiento se aplique en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras allí y María Alejandra Díaz que es una de esas camaradas y compañeras que ha estado en la primera línea de defensa de derechos del pueblo trabajador así que para el caso de los que para culminar nos quiero pasar en alto también darles la bienvenida a nuestros camaradas militantes de Caracas y del Estado de Miranda que están presentes aquí y a los integrantes del señor país y del señor país del partido de la política de la democracia 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 ya finera se había sentado porque ellos no van a saludar a la gente del partido de la democracia saludaron a todo el pueblo que no van a ir a la democracia los dueños de la casa son de ellos sí, claro los dueños de la casa siempre son de ellos por educación ¿no? bueno yo voy a tratar de hacer la conferencia le disculpan pero la toma lo voy a hacer sentada no, no te preocupes solamente me levanté un momentico por la comodidad de la grabación porque después van a tener la posibilidad de verlo porque se está grabando para poderlo difundir entonces lo que quería era levantarme para saludarlos a todos agradecerles a la gente que está aquí profesores incluso de la UNESPA que están aquí Abelardo Naranjo que estuvo detrás a Julio a Cristina que está aquí a mi tía que vino a acompañarme para que no me quiera sola a mi verso mi viejo compañero 24 horas al día que han dado a mi papá a todo otro bueno y otros tantos que se me quedan por allí a Colmenares que me ayudó mucho con el tema que soy Colmenares con el tema de la tesis de mi doctorado que ya como que vamos a presentar y vamos a salir de este rollo y bueno a los compañeros del Partido Comunista Walter que no ha dejado de defender el Estado por dentro de los hombres Adelaida Adelaida que ha sido golpeada incluso por defender los derechos de los trabajadores compañeros de la campeona nacional que están aquí además sabemos el riesgo que corren porque sabemos que este es un régimen desafortunadamente que se ha convertido en un régimen autoritario a Carlos Danos Lazo desde siempre desde con todos los hierros ¿se acuerdan de mirar seis años o ocho años en este programa con todos los hierros con todos los hierros de Radio Nacional de Venezuela? ahora sí voy a proceder me siento si me quedó alguien por fuera les pido disculpas voy a sentarme para porque yo tome unas notas porque este es un tema tan delicado que vale la pena puntualizar sobre todo porque hay muchas cosas que pasan por debajo de la mesa y no las ven y no quería despedirme por lo menos en este comiencito de saludo de Alfredo Chirino quien desde el primer momento sabíamos las peladas que le habían perdido defendimos la integridad y defendimos además que no se había hecho un debido proceso que los habían juzgado violando la constitución que los enseñaron ante el país con su cara violando además la presunción de inocencia solo por eso todo el proceso era nulo y sin embargo los muchachos aguantaron y aquí están no se hizo justicia no se hizo justicia porque ellos no fueron es culpado pero al menos están libres y están en la calle y eso es muy importante porque la libertad es un valor supremo gracias Alfredo por no doblar y gracias a James por no doblar yo quiero comenzar como generalmente comienzo de lo general de lo particular para poder entender donde estamos parados hay un contexto internacional que nosotros no podemos obviar y es el enfrentamiento que hoy se está dando entre dos factores de poder además con fuerza militar con fuerza financiera con fuerza de recursos en el mundo uno representa a una pasión que se llama patriótica nacional en defensa de sus territorios en defensa de sus recursos en defensa de la familia y en defensa de valores y principios representados en este caso contra el nazismo y el fascismo representados en este caso por Rusia y otros factores que ya sabemos que es la alianza de la OTAN un factor globalista un factor además que tiene una agenda oculta ya no tan oculta y que están peleándose a partir de un reparto del mundo que se hizo en Yalta y que hoy está en difusión ¿por qué? porque ese reparto del mundo que se hizo en Yalta y que decía tú no vas a traspasar estas fronteras tú no vas a avanzar en tu afán expansionista en contra de Rusia ya acabaste con la unión soviética entonces era como un pacto de no agresión y nos repartimos el mundo para ti estos territorios y para mí estos territorios y nos mantenemos en este pacto aparentemente de no agresión eso por supuesto fue violentado no lo digo yo solamente el análisis no es solamente nuestro hay una conferencia de prensa que lista Robert Kennedy recientemente candidato para la dirección de los Estados Unidos donde reconoce que la OTAN violó el acuerdo y ocupó más de 14 países acorralando a Rusia y Rusia actúa además en el marco de un nuevo tipo de guerra no es la guerra convencional es una guerra irrestricta es decir todo vale y donde todo vale no hay reglas es una guerra además blanda que tú no la distingues claramente híbrida la llaman algunos autores otros autores la llaman guerra total o guerra irrestricta y en esta en esta confrontación que hoy está tratando de dirimirse por nuevos territorios pero además por el control de los comodities los países que somos dueños de recursos evidentemente que estamos en medio de esa pugna y la discusión hoy es proyectos soberanos nacionales de defensa de esos valores y principios frente a una globalización nihilista que pretende destruir incluso al ser humano ya no solamente la tierra ya no solamente la familia ya no solamente la fertilidad ya no solamente la familia sino todo absolutamente todo el ser humano como centro de la discusión y de los intereses políticos ese es el origen del conflicto contra Venezuela hay tres factores fundamentales el modelo constitucional garantista y antineoliberal venezolano es el primer punto de partida en cualquier análisis que podamos hacer para entender el conflicto en el que estamos inmenso inmenso quedamos o no una doctrina militar que viene de una historia emancipatoria una historia de ideas libertarias además una doctrina bolivariana que nos hizo ser la nación que somos y el tercer punto de la disputa es el dominio de la república como dueña de los recursos del suelo y subsuelo hay diferentes visiones hay autores que piensan que este valor que nos genera que somos dueños de recursos es el excremento del diablo es una maldición porque no nos permite producir y nosotros decimos que detrás de esa doctrina del dominio de los recursos de suelo y subsuelo hay un trabajo épico histórico eso no lo ganamos guerreros y nos corresponde a nosotros hacer valer esos derechos entonces ¿qué necesitaba desde el principio cuando Chávez anuncia un modelo constitucional garantista y antineoniberal dueño de recursos que necesitan esas corporaciones que hoy están guerreando por un nuevo reparto y la guerra que se está librando es una guerra por commodities porque al final ¿qué hizo Rusia? Rusia le opuso sus recursos al sistema financiero y le dijo ah, tú tienes los reales sí, es verdad pero el dueño de los recursos soy yo y les echó el cuerpo porque es dueño de recursos es un Estado soberano entonces el conflicto que se nos viene o el conflicto en el que estamos inmersos una de las características fundamentales el conflicto por los commodities por los recursos y el reparto de cómo va a quedar el mundo allí Venezuela tiene que ver como juega si como actor en los tiempos de Chávez fue como actor o como peón en este momento desafortunadamente con el desmontaje de la constitución que era nuestro escudo frente a la voracidad de la corporatocracia mundial no somos sino peores o peor o peor nos han reducido a una pseudo-colonia porque perdimos porque perdimos esencialmente el poder de decisión que se doy en línea porque acabamos con el modelo constitucional entonces ¿por qué yo digo que la constitución ha sido asediada? no solamente asediada la constitución ha sido desmontada sistemáticamente y yo voy a hacer un pequeño recuento y voy a detenerme en tres decisiones que me parecen fundamentales y voy a explicar por qué desde 2013 para acá ¿qué ha sucedido? hagamos un recuento del desmontaje de la constitución primero en 2014 con la famosa ley de inversiones extranjeras esa primera ley abría las puertas a la inversión extranjera sin protección a la industria nacional a la pseudo industria nacional que sabemos que también es dependiente lo sabemos el problema es que esta es una economía dependiente pero digamos había alguna regla de protección de algunos productos y de algunas normas que permitían un avance mínimo pero lo permitían ese avance se acabó estas condiciones se acabaron y se privilegió además violentando la constitución se discriminó en favor de las grandes corporaciones transnacionales después de eso tenemos el decreto del arco minero el 2248 porque nadie niega que debemos hacer uso adecuado de los recursos pero no en detrimento de la tierra y no en detrimento de la vida el primer ejemplo de esto son los desmanes que estamos viendo en Bolívar pero además nadie sabe cuánto oro se lleva diario en este país de hecho hay un hecho gravísimo que viene acompañado de este decreto del arco minero del 2248 y es la desaparición sistemática de 300 toneladas de oro que estaban en reserva en el banco central de Venezuela y que en vez de ser utilizadas para ser invertidas en producción fue utilizado para satisfacer la voracidad del sistema bancario y del sistema importador venezolano de 378 toneladas que había hoy quedan 78 cuidado sino más porque esto lo revisé yo en enero en el primer trimestre de este año estas son cifras del banco central de Venezuela cualquiera la puede buscar en el 2016 la Gaceta Oficial 40.855 por el cual se crea la zona de desarrollo estratégico nacional del arco minero del Orinoc es decir el AMO se modificó además la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia modificando la composición y disminuyendo los magistrados de 32 a 20 y se mantiene el control a través hegemónico del Comité de Postulaciones sin respetar lo establecido en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se aprueba por mayoría simple en vez de las dos terceras partes y son postulados un nuevo periodo de 12 años inclusive violando lo establecido en la Constitución hay que revisar además la decisión según la cual la Contraloría General de la República no audita a la FAM ni a las empresas que desarrollan la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ellos tienen su propio auditorio o sea los que deben ser controlados se autocontrolan en un país donde ya sabemos lo que ha sucedido con los controles con los pesos y contrapesos voy a dejar en profeso al final una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del año 2016 porque eso nos va a permitir entender la justificación de por qué hoy el programa neoliberal que se aplica abiertamente en Venezuela simple y llanamente ha sido aprobado desde las alturas del propio Tribunal Supremo de Justicia y lo voy a explicar en detalle pero eso lo quiero dejar de último porque además fue un descubrimiento reciente que hicimos en un estudio que se está haciendo de cómo desmontaron la Constitución de la República Bolivariana en Venezuela 2017 convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y desde la Constituyente sabiendo que teníamos el enfrentamiento con la Asamblea Nacional se comenzó a legislar y lo que se nos decía a todos los que estábamos allí era que eran leyes que iban a blindar el modelo constitucional y que nos iban a permitir avanzar en una salida frente al bloqueo y frente al tema de las sanciones mal llamadas sanciones se dicta la ley del Sunacrip pasando y violando el artículo establecido en la Constitución por respecto al papel del Banco Central de Venezuela se remasteriza la ley de inversiones extranjeras se le dan mayores garantías a las empresas extranjeras se publica la ley del odio que ahora sirve para criminalizar la protesta y para criminalizar la opinión crítica porque no es para sancionar las expresiones de odio que era lo que nosotros planteábamos y además nos opusimos porque no había un procedimiento adecuado al debido proceso establecido en el 49 constitucional la ley del Petro que desde el principio se advirtió en mi caso personal por lo menos el de la Comisión de Derecho Humano que como estaba montado el white paper es decir el papel que le daba origen y nacimiento al Petro permitía la negociación con criptomonedas a través de Bitcoin Ethereum y todas estas criptomonedas y que en otros países eso había resultado en una estafa hoy la cripto estafa a través del Petro a PDVSA lo permitió esa ley y que constitucional porque no tiene carácter constitucional eso es importante destacarlo ninguna de las leyes que emitió la constituyente tiene rango y está por encima de la constitución ningún acto eso fue lo que le hicieron a la gente y esa era la discusión nuestra a lo interno esa ley ni siquiera se puede llamar constitucional está mal porque según nuestra propia ordenamiento jurídico las leyes son orgánicas leyes especiales son actos emanados por una constituyente que además debían sujetarse al 350 constitucional y debían sujetarse a las bases y debían sujetarse a los derechos fundamentales establecidos en la constitución lo dijimos un millón de veces a voz en alto en cuello y además por escrito lo consignamos la ley para llegar entonces finalmente un largo corto recorrido mejor dicho porque hay otras leyes que también tienen características de inconstitucionalidad a la ley antilogero y ahí es donde definitivamente en mi caso personal que había mantenido una posición crítica a lo interno decidí levantar la voz y decir es una ley inconstitucional y el día que tocaba la votación yo simplemente salvé mi voto frente al primero primero porque nunca tuvimos el documento final nunca nos entregaron el primer borrador y a ese primer borrador le hicimos todas las observaciones habidas y por haber expresamos que era inconstitucional por las razones que además son públicas y notorias porque lo publicamos dos días antes de la votación pero el día de la votación nunca nos entregaron el documento definitivo y no podíamos votar algo que no conocíamos punto simple y ya vemos las consecuencias de la ley antibloqueo que sirve de paraguas para todos los desmanes que hoy estamos viendo se están cometiendo es decir tú puedes desmontar perfectamente la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras con la ley antibloqueo la ley de hidrocarburos la ley de pesca la ley de tierra la propia constitución está suspendida derogada de facto con la ley antibloqueo no hay control absoluto de los ingresos no tienen obligación de rendirlo los contratos de interés público se negocian en privado en secreto y no tienen obligación de revelarlos y si a ti se te ocurre revelarlo puedes ir preso porque todo lo que ellos consideren que es información secreta no puede revelarse incluso lo más grave aún entendiendo la coyuntura de las sanciones y la persecución financiera contra Venezuela un estado de excepción no puede ser un estado de excepción eterno y la ley antibloqueo plantea un estado de excepción permanente es decir la suspensión de la garantía constitucional de forma permanente si el transgúre bloqueo eso es insólito en un supuesto estado constitucional de los derechos humanos insólito y por supuesto nosotros eso no lo hablamos 2018 llegó la hora del programa de recuperación que nosotros decimos un programa de ajuste flexibilización y liberalización un paquetazo 2021 revalidación de la ley antibloqueo fíjense que curioso si la ley antibloqueo es una ley constitucional que está por encima incluso de la constitución como es que una asamblea nacional de 2021 tiene que revalidarla o sea el poder constituido revalidando un acto del poder constituyente ¿por qué lo hace? porque ellos saben que es ilegal ellos saben que es inconstitucional y no solamente eso modificaron la ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana y desaparecieron la doctrina bolivariana y la sustituyeron por la doctrina de los libertadores Bolívar aparece dos meses solamente en nuestra ley allí establecieron las zonas económicas especiales militares no se nos puede olvidar el planteamiento de las zonas económicas especiales que no es otra cosa que espacios territoriales creados específicamente para favorecer al capital con vocación de exportación sin pagar impuestos pero que casualidad que esas zonas económicas especiales están alrededor de los puertos y donde hay recursos otro golpe más al modelo constitucional venezolano 2023 una nueva apertura petrolera disfrazada de licencias otorgadas por la OFAC para la explotación del petróleo en donde como no sabemos cuáles son los contratos que se firmaron no tenemos idea incluso de qué está haciendo Chevron con nuestros recursos y si es cierto o no que están pagando regalías cómo la están pagando a quién se la están pagando qué porcentaje están pagando todo eso utilizando como cobertura la ley anti bloqueo y las sanciones como coartada ¿cuáles son los elementos fundamentales por ejemplo del programa de recuperación económica y crecimiento y prosperidad 2018 el equilibrio fiscal y tributario ese era el primer punto es decir la meta era el déficit fiscal cero incremento del IVA del 12 al 16% el impuesto a las grandes transacciones financieras una política cambiaria que pretendía derrotar el perverso cambio criminal impuesto por la guerra económica porque además la retórica y el discurso ha ido cambiando venimos de la guerra económica a las sanciones ahora es la corrupción nos robaron manos arriba se desaparecieron y que 30 mil millones de dólares y nadie sabe cómo se desaparecieron según este plan se iban a salarizar los bonos según este plan había precios acordados vinculados al costo de producción según este plan había un acuerdo empresarial entre los que han recibido dólares y el Estado se iba a construir un mapa de divisas para transparentar los ingresos y permitir además que esas operaciones nos permitieran el equilibrio entre los ingresos y lo que se podía pagar como salario se estableció la eliminación de los 5-0 la famosa reconversión monetaria fortalecimiento y ampliación de los CLAP y se aumentó la gasolina ese era el plan hoy nosotros podemos decir que el plan evidentemente ha fracasado porque la crisis ha contribuido a y se ha profundizado el déficit fiscal no se ha distribuido se ha incrementado las sanciones contribuyeron efectivamente a profundizar el cuadro crítico que tenemos pero nadie habla del manejo inadecuado de los recursos nadie habla del secretismo de donde están los ingresos de los venezolanos por oro por coltán por torio por diamantes nadie habla de eso ni siquiera sabemos cuánto está vendiendo realmente el petróleo porque ellos dicen que son 600 mil pero Lopet acaba de publicar su último boletín y dice que estamos en 813 mil diarios es decir hay 200 mil barriles diarios que no se están declarando o quién sabe cuánto más no se está declarando y todo esto lo permite el desmontado de la constitución a través de la ley de antiguo o sea por eso es que yo hablo de que fue un plan que desmontando la constitución que era el escudo protector frente al modelo neoliberal se nos vino encima toda esta estrategia yo quería dejar exprofeso el tema de una sentencia porque no solamente se hizo a través de leyes no solamente se hizo a través de actos de la asamblea nacional constituyente no solamente se está haciendo a través de actos de la asamblea nacional o de decretos que diste el propio presidente veamos el último decreto de aumento salarial y a propósito de ese tema yo quiero rescatar esta sentencia para que entendamos por qué esa sentencia esa interpretación constitucional abrió la puerta al supuesto programa de recuperación que no es otra cosa sino un paquetazo neoliberal y que hizo el tribunal supremo de justicia ya no como guardián de la constitución sino como un actor que avaló la violación de derechos fundamentales establecidos en la constitución y voy a pasar a explicar en detalle esta sentencia ¿por qué? porque esta sentencia es trascendental y no nos dimos cuenta ninguno de nosotros incluyéndome la sentencia es la 327 del 24 del 28 de abril del 2016 estaba en plena en pleno apogeo la lucha la pugna entre la sala constitucional y las actuaciones inconstitucionales de la asamblea nacional que estaba en manos de la oposición allí surgió lo que nosotros llamamos un conflicto entre poderes poder legislativo poder judicial a quien le correspondía o poder ejecutivo a quien le correspondía dirimir el conflicto a la sala constitucional por el control de la constitucionalidad a propósito del libro que acabo de obsequiar en ese control de la constitucionalidad la sala constitucional realiza el examen de una ley que promulga la asamblea nacional y era la ley del bono para alimentos y medicinas de pensionados inmobiliados fue la única ley que la sala constitucional no anuló de esta asamblea nacional opositora sino que reconoce que los beneficios planteados en esta ley están acordes con el estado social de derecho y de justicia el estado democrático social de derecho y de justicia que debe propunar por la protección de los menos favorecidos y de los más débiles para eso el derecho para eso el estado de justicia sin embargo hay una disposición única de esa ley que establecía que debía entrar en vigencia en forma inmediata y la sala constitucional decide que es inviable a pesar de que es constitucional es inviable aplicarla por falta de viabilidad económica y plantea sobre la garantía de los derechos que deben tutelarse se viabilizan a través del cumplimiento del orden fiscal y monetario es decir los beneficios prestacionales y derechos deben ser supeditados a la disponibilidad pues no hay posibilidad fiscal es decir ellos asumen que hay una pugna entre dos derechos el derecho a un salario a una vida digna y un salario suficiente para cubrir las necesidades materiales de los trabajadores en la pugna distributiva entre trabajo y capital y que nuestra constitución resuelve en el 91 y supedita el cumplimiento de un derecho fundamental que está atado al derecho a la vida a la disponibilidad presupuestaria eso no es otra cosa que abrirle la puerta y ponerle la alfombra a la teoría monetarista neoliberal que hoy nos aplican para justificar que tenemos que tener un salario en menos de 5 dólares porque el gobierno no puede esta es la alfombra este es el origen peor les cuento porque esos magistrados asumieron que hay una colisión de deberes y que en atención a los principios de estabilidad tutela integral de los derechos humanos autonomía de poderes transparencia responsabilidad equilibrio fiscal y legalidad presupuestaria otorgarle el bono a los trabajadores pensionados y jubilados de alimentación y de medicina es inejecutable es decir el derecho a tener una vida digna y un salario suficiente que cubra las necesidades materiales está supeditado a la rigidez del pensamiento monetarista aplicado al presupuesto nacional es decir primero vamos a alcanzar el equilibrio fiscal pero mientras tanto no importa que la gente se muera de hambre esta es la justificación y que constitucional para la barrabasada que están aplicando hoy y es de 2016 compañeros tienen rato desmontando la constitución y lo hacen a punta de decretos por día de hecho porque ¿qué fue el instructivo de la ONAPRE? la aplicación de día de hecho de la disminución masiva de derechos constitucionales y de derechos laborales ¿o qué fue el memorándum 2792 que congeló los beneficios y acabó con las discusiones colectivas y congeló la posibilidad de la discusión a nivel de federaciones o de sindicatos en el 95 constitucional pero además es importante que tengamos este conocimiento hay una esa diatriba que plantea el propio tribunal parte de una falsa premisa ¿y cuál es la falsa premisa? la supuesta colisión de dos derechos entre los derechos sociales y económicos constitucionalizados que además son fundamentales porque son inherentes a la vida y la gente no come y se muere ya o se enferma no quiere salud punto es un derecho fundamental el derecho al salario digno es un derecho fundamental es una cláusula pétrea es una obligación que tienes que cumplir te guste o no sea el gobierno del signo que sea no es potestativo es obligatorio sin embargo este tribunal supremo según ellos bueno simple y llanamente se fueron por el lado de darle la razón a Pai Plata y que tenemos que tener los equilibrios fiscales es decir nuestra constitución que plantea por eso el ataque contra Venezuela el principio de justicia distributiva lo violentan con esta decisión y con otras decisiones peores ahorita hay uno que acaban de sacar donde la sala política administrativa se declara que no tiene competencia en casos de reenganche y de reenganche de prestaciones sociales es decir el derecho que tenemos los trabajadores de judicializar nuestra solicitud porque ya por vía administrativa se agotó lo acabaron con una sentencia de la sala política administrativa así como acabaron con nuestros derechos diciendo que el insultivo alonante no existía eso es reciente de la sala política administrativa está reciente por aquí tengo el dato los cargos de la gente de la gente de la gente si no he hecho un examen detallado porque me la dieron ayer ante noche porque yo ando pescándolo porque además son muy hábiles sale la sentencia y no la publican en la página aprendieron son malandros vale son malandros te ocultan la información para que tú no puedas tener acceso a ella y defender tus derechos que hicieron con el último decreto del supuesto aumento del salario mínimo lo publicaron y después lo sacaron de la web quien no le hizo captura entonces la gaceta oficial no aparece cuando vas a impugnar el acto ante la sala constitucional te van a decir que el acto es inexistente son malandros y actúan como malandros por eso necesitaban desmontar la constitución que era el escudo que nos protegía frente a la voracidad del sistema neoliberal entonces ¿cuál en realidad es nuestra defensa? primero que nuestro estado social de derecho y de justicia propugna la justicia distributiva ¿qué significa esto en términos cercanos a la gente? que quien maneja los recursos económicos debe tener en cuenta prioritariamente en ese supuesto gasto público que no es gasto público es inversión social el favorecimiento de sectores más vulnerables y puntualmente de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta entre los cuales se encuentra quien que no tiene ya fuerza para producir al mismo nivel que produce un joven vale que trabajó toda su vida que se jubiló y ahora tú le tienes una obligación de cinco dólares a un pensionado que además aportó durante toda su vida pagó y ahora tú lo tienes metido en una camisa de fuerza de cinco dólares que no le alcanza ni para un desayuno eso es lo real nuestro estado social de derecho y de justicia propugna no solamente la justicia distributiva sino además que los derechos que esa justicia sea aplicada en la práctica materialmente y eso se llama es un principio rescatado por Bolívar que se dio cuenta que la libertad que era un principio fundamental del liderazgo no era suficiente para darle viabilidad económica a la república y es Bolívar quien introduce un concepto fundamental que rescata nuestra constitución que es la igualdad social libertad sí pero con igualdad social y estos tipos se lo pasaron por el forro y me disculpan la expresión pero es que la indignación es demasiada sobre todo a los que tenemos algún conocimiento y hemos luchado por defender esta constitución y los tipos la derogaron con nosotros adentro ¿vale? la derogaron en nuestra presencia y entonces ¿qué nos toca? nos toca defenderla no será perfecta no será el modelo que deseamos probablemente la gran mayoría digamos en lo económico que aspiramos a una mayor capacidad de los trabajadores y a las trabajadoras en el protagonismo de la construcción de un nuevo modelo económico pero esto nos permitió a nosotros avanzar porque se constitucionalizaron los derechos sociales y los derechos económicos no hay mediación posible son de obligatorio cumplimiento y de ejecución directa yo no necesito una ley para desarrollar estos derechos como si ocurría en la constitución de 1961 este quizás es el aporte más importante que tenemos en nuestro modelo constitucional lamentablemente acabaron incluso no sé si el profesor yo creo que sí con el control de los pesos y contrapesos establecidos en la constitución porque si aquí hubiese independencia de decisión no pudiera mover un tribunal supremo de justicia haciendo esto el propio guardián de la constitución violando la constitución lo hicieron lo siguen haciendo entonces ¿cuál es nuestra propuesta? una propuesta de país que permita viabilizar la toma del poder real por parte de las grandes mayorías organizadas que quienes decidamos quienes son los jueces y magistrados seamos la gente por votación directa el contralor votación directa el fiscal nosotros directamente entre un baiemo porque no se puede coger a cualquier bicho de uña porque eso es lo que está pasando ahorita que la malentendida hegemonía esos poderes están respondiendo las cabezas de esos poderes están respondiendo a un modelo neoliberal que puso la carga toda la carga la puso sobre los hombros de los trabajadores y yo quería concluir con un libro que he estado revisando detenidamente que se llama La larga depresión venezolana de Manfred Gery ya lo he citado en otras oportunidades pero Manfred tiene quizá uno de los elementos fundamentales para desmontar toda la política de justificación a través de que no hay ingresos de cargarle el peso de la crisis a los trabajadores a las trabajadoras fíjense Gery dice lo siguiente el estado abandonó la conducción de la economía sobre texto de ahorrar divisas en detrimento de los fundamentos económicos para luego dejarlas todas en el inviable pago de la deuda externa este elemento poco se dice yo lo he repetido como en dos oportunidades porque me parece un elemento trascendental él hace un análisis yo no lo voy a leer del Dicron del Dicom del Cicat del CIMAT del paralelo ilegal de la reconversión y dice sistema político social sin arbitraje corrupción distorsión de los precios relativos conducción e irreparables daños productivos estímulo para un saqueo monstruoso esas son palabras de este autor el 17 de enero en el 2017 Nicolás Maduro anunció el pago de 60 mil millones de dólares en deuda ese es el dato que aparece estando en el 2018 nosotros en la asamblea nacional el presidente en su mensaje anual reveló que se habían pagado 113 mil millones de dólares de deuda esa es la teoría llamada del buen pagador continuo para que veamos la monstruosidad de lo que este autor revela 60 mil millones en el 2017 en los últimos dos años en el 2018 nos reveló que eran 113 mil millones nadie sabe cuánto corresponde a capital y a intereses para noviembre esta estrategia del buen pagador se había agotado ese es el análisis que hace el autor y el gobierno llama a una reestructuración que tuvo un éxito parcial porque los únicos que vinieron a reestructurar fueron los chinos que reestructuraron 4 mil millones de dólares y Romney reestructuró 2 mil 250 millones de dólares dato duro el autor dice y yo lo acompaño en esa apreciación la estrategia incorrecta pues no se trataba de una crisis de liquidez sino de una grave crisis de solvencia por lo que la adquisición de nueva deuda o la monetización de activos líquidos o naturales no solo se convertiría en una transmisión directa de dinero de los nuevos acreedores a los viejos sin impedir el pánico o sencillamente el allenamiento de los investidores esa decisión fue lo menos recomendable incluso desde el punto de vista ortodoxo llevando la carga del ajuste a la inversión y al consumo de los hogares no lo dice solo María Leandra Díaz que tiene la cabeza caliente y soy con piranoica según ellos los consumidores venezolanos cargaron con el ajuste se redujeron las importaciones para ganar divisas destinadas al pago de la deuda externa privando no solo a los consumidores de bienes importados sino también a las empresas de insumos y materias primas dicha escasez repercutió en la caída del producto interno el incremento del precio la caída del salario eso está en la página 133 para quien lo quiera buscar la estrategia del buen pagador por encima de todo está el pecado original que explica el colapso del producto interno bruto y la hiper inflación lo dice este autor economista sin embargo los acreedores no invirtieron no fueron las sanciones internacionales al sector público las que limitaron un programa de estabilización macroeconómica como algunos argumentan sino la estrategia del buen pagador de la deuda externa en detrimento de la actividad económica página 138 y culmina con esta perla la hiperinflación es en último término una decisión política del ejecutivo distribución regresiva de la riqueza del país nuestra interpretación del proceso inflacionario venezolano es complejo y multicausal que en el modo interpretativo monetarista es una ruptura en los fundamentos políticos económicos del país significa el colapso del PIB la crisis de legitimidad de las autoridades el desafío económico político externo que tiene en especial importancia en la crisis de soberanía el colapso del mercado y sobre todo la crisis de la deuda externa y la estrategia del buen pagador esto está en la página 205 es decir no sigamos creyendo el cuento de que la crisis se la podemos achacar únicamente a las sanciones es una crisis multifactorial entre ellas malas decisiones políticas y económicas erráticas políticas económicas del montaje de la constitución es propeso para favorecer la flexibilización laboral para favorecer a los grandes capitales que además no han llegado y ofrecer como ventaja estratégica a Venezuela con los salarios pautérrimos el estado mínimo porque lo que han obligado es a migrar a los trabajadores de la administración pública que hoy lo que hacen es vender suspirito y tortica para poder vivir y no porque eso sea en detrimento del trabajo todo trabajo es digno pero si tú eres un trabajador de la administración pública y alcanzaste durante los últimos 50 años unos derechos que además están constitucionalizados como el que te los desmontaron en tu cara entonces ya yo no me creo en ese cuento yo no me creo en el cuento de las naciones y por eso estamos aquí reclamando el cumplimiento de la constitución y el restablecimiento de los derechos no solamente laborales sino sociales económicos y políticos porque hoy incluso han llegado a tanto que pretenden acabar con la disidencia política y por eso el ataque a quienes han decidido confrontar las políticas neoliberales del gobierno de Maduro no solamente personalidades no solamente individualidades estoy hablando de organizaciones políticas como el partido comunista estoy hablando de organizaciones políticas como la APR que le negaron las siglas el PPT que lo intervinieron el propio ADE Tupamaro todo absolutamente todo judicializaron una situación que debían resolver los propios militares entonces ¿qué nos queda? ustedes miran Dios mío ¿qué nos queda? y nos queda luchar nos queda seguir organizándonos nos queda seguir levantando la voz nos queda seguir llevando un mensaje de que sí hay alternativa y si hay alternativa ¿saben? si hay alternativa si hay maneras de salir de la crisis inteligentemente si hay maneras de recuperar la industria petrolera si la hay lo que hay es que tenemos voluntad política y pantalones claro y decisión por no decir otras cosas ¿me explico? entonces que nadie se sienta que este esquema que nosotros hoy vinimos a revelar simple y llanamente nos convierte en sumisos no todo lo contrario esto es el motor que nos hace luchar de montar la constitución y lo primero que tenemos que hacer es recuperar el restablecimiento como norma mínima de convivencia para después procturizar en lo que haya que procturizar entonces si hay salida si hay alternativa y no podemos rendirnos o sea nuestra tarea aquí hoy no es solamente mostrar esto sino además decirle si hay alternativa y la estamos construyendo en la calle algunas cosas en silencio han tenido que ser hoy en uno de esos momentos en silencio hemos tenido que avanzar porque además las características del gobierno son características autoritarias autoritarias que rayan en el fascismo y por eso hay que tener en la criminalización de las opiniones diversas y por eso hay que tener tanto cuidado yo les agradezco que me hayan escuchado la la perorata de hoy y espero que estos aportes son pinceladas hay mucho más detalles acerca del desmontaje de la constitución nos permitan ver dónde estamos para hoy a lo que nos estamos enfrentando y el reto enorme que tenemos para recuperar los espacios que ya habíamos ganado con cada uno y el modelo de constitución que creo que es el legado más importante que nos dejó pese a todas las diferencias que podamos tener gracias que nos dejó